A la luz El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota Conmigo aguanto Pongo mi ritmo conmigo, ahora se escucha sin vicio El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota Conmigo aguanto Pongo mi ritmo conmigo, ahora se escucha sin vicio Aló, aló Ya me cansé, te quería de poner, ahora quiero cantar Pongo mi ritmo conmigo Que se hace un abrazo para bailar Aló, aló Que está bien divertido para cantar Aló, aló A todos los latinos le dijo el son Aló, aló Al bronce se votó con su huacuaco Aló, aló Al barrio de Manhattan también le cantó Aló, aló Esto lo compuso justo y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantar Aló, aló Aló y aló Dilo rumberito Ahora sí que vamos a atacar Aló 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 Linda melodía ¿Verdad que sé? Aló, aló Aló, aló Aló Aló, aló Y ahora se escucha, ahora se escucha un gran sentido Aló, aló Cantando el suelo, el suelo, el suelo en los barrios Aló, aló Aló, 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 aló el rumbero Aló, aló A todo el que le guste como un cocesal Aló, aló Que digan, que digan que esta vía muera Aló, aló Palante el rumbero Aló, aló Como dice Aló, aló Aló, aló Aló Aló, aló Aló, aló ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.